Miércoles de Ordinary. ¡Dentro vídeo! Hola mis queridas regobiertos, como os dije el miércoles pasado, hoy vamos a hablar del Matrixil. Me pedisteis algo anti-edad, entonces dije, bueno, Matrixil, este serum. Antes de empezar a hablaros del producto, os voy a hacer unas pequeñas explicaciones de fisiología, nada técnico, no os agobiéis, pero creo que es importante para que lo entendáis. Vamos a ver, me descargué este dibujo porque es mejor que mi dibujo del otro día, que era una caquilla. Aquí tenemos un corte de nuestra piel, sería una piel joven, esto es como os explicaba el otro día, como los muelles de un colchón. Entonces tenemos las fibras de colágeno, las fibras de elastina y el ácido hialurónico. Pues a medida que vamos envejeciendo, las fibras de colágeno empiezan a ser más débiles, menos numerosas, la elastina también, hay menos ácido hialurónico, nuestros fibroblastos vaguean y no se quieren poner a trabajar, y entonces vemos que el colchón va perdiendo ahí amortiguación y se forman los huecos. Vamos a ser realistas. Nuestro envejecimiento cronológico está escrito ahí con letras doradas y no hay quien nos baje de esa burra. Lo que sí que podemos hacer es controlar el envejecimiento adquirido. Esto se llama epigenética, es decir, controlar un poco todos esos factores que hacen que envejezcamos más rápido. Podríamos hablar de la nutrición, del estrés, pero bueno, en este vídeo vamos a quedarnos con usar cosmética que nos ayude a optimizar nuestra dermis, porque el colágeno y la elastina está en la dermis. Para eso vamos a utilizar productos optimizadores, que en la pirámide de zoedraelos están en el pico. Si no sabes lo que es la pirámide de zoedraelos, obligatorio, obligatorio, antes de acabar este vídeo, irte aquí a ver qué es la pirámide de zoedraelos. El matricel es un producto anti-edad que lo que son, son dos pétidos. Ningún cosmético llega a la dermis, eso yo os lo tengo dicho muchas veces, pero lo que sí que podemos hacer es desde la epidermis decir a nuestros fibroblastos ¡Ey! ¡Ponte a trabajar! Es decir, tú imagínate que estás en una obra y estás en la planta 10 y desde allí ves que abajo los obreros están vagueando, cosa fina. Entonces desde arriba tú puedes decir ¡Ey! ¡Chaval! ¡Ponte a currar y sube ladrillos! Pues eso es lo que hacen un poco los péptidos. Desde la epidermis espabilan a los fibroblastos para que empiecen a generar más colágeno, más elastina, empiece a haber una renovación celular más rápida... Todos esos procesos que con la edad se van ralentizando vuelvan a ponerse a funcionar. El matrixil es un serum que lleva dos péptidos que son análogos de las matriquinas nuestras. Las matriquinas realmente lo que son, son células que lo que hacen es estimular la síntesis de colágeno y elastina. Esto es como un hermano gemelo, entonces nuestro cuerpo no destine muy bien y lo que hace es hacer que nosotros empecemos a crear más colágeno y elastina. Y eso lo que vamos a notar es menos arrugas, la piel más firme, más hidratada, porque también lo que hace es que se cree más ácido y alurónico. Este serum tiene un 10% de matrixil, que está repartido entre dos péptidos, el matrixil 3000 y el matrixil sinteseis. El matrixil 3000 lo que hace es estimular el colágeno y la elastina, pues volver a estirar esos muelles y que se forme más colágeno, más elastina, más ácido y alurónico. Nuestra piel va a estar más firme, menos arrugada y más hidratada. El matrixil sinteseis, quedaros con que estimula la síntesis de colágeno y funciona muy bien, sobre todo para las patas de gallo y las arrugas de expresión. Este serum también lleva ácido y alurónico, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a aportar hidratación, entonces la piel se va a ver más jugosa. Una piel hidratada es lo más bonito que hay del mundo, o sea, generalmente nos vamos a cosas muy complicadas en antiedad y una piel hidratada y nutrida es lo mejor que te puedes encontrar. Ya sabéis, el cómo, cuándo y dónde. Este serum es un serum apto para veganos, es oil free y es muy ligero. Se asigeloide. Para introducirlo mañana y noche lo utilizaríamos siempre. Lo malo de los péptidos es que hay que utilizarlos de manera continua en el tiempo, porque una vez los dejas de utilizar su efecto desaparece. Es como un tratamiento crónico. ¿Cómo lo incluiríamos en nuestra rutina? Por la mañana podríamos poner, por ejemplo, este serum y un protector solar si tienes una piel mixta grasa, y por la noche este serum y una crema ligerita. Si tienes una piel seca o muy seca, podrías poner por la mañana el serum, un aceite o una crema y el protector solar, y por la noche este serum y un aceite o una crema. Siempre vamos a recordar la ley de las texturas. Las texturas más ligeras van primero, este serum iría primero porque es en base acuosa, después irían los aceites y después las crema. Bueno, este producto es muy sencillito, acordaros de cualquier consulta, cualquier pregunta, me la podéis dejar aquí abajo, o si no, mandarnos por WhatsApp, llamar. No os olvidéis de la campana, y nos vemos el próximo miércoles, y se admiten propuestas para el próximo vídeo. Un besato al recubierto.